¿Vieron esas imágenes de los metales? Pero no estamos hablando de física ni de química. ¿De qué estamos hablando hablando el día de hoy? Así es, no nos hemos traído para un curso aburrido. Yo sufría en química y en física. La resiliencia es la capacidad que tienen, como hemos visto, los metales de volver a su estado natural. ¿Y por qué es importante volver a su estado natural? Para los emprendedores. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Porque los peruanos, una de las características de los emprendedores peruanos es que somos resilientes. No tenemos miedo a los golpes que nos están dando actualmente, pero seguimos adelante. Así que el día de hoy nos dedicamos el programa a los emprendedores como tú, emprendedores resilientes. Bienvenidos a Somos Empresa. Y bien, emprendedores, ya estamos aquí en Somos Empresa. Hoy día vamos a hablar de la resiliencia y precisamente estamos en un sitio que también tiene historia de resiliencia. Exacto. El lugar se llama Casa Blum y estamos grabando el día de hoy acá de Araceli Fernanda. Dos mujeres emprendedoras resilientes. Que uno de los grupos que se ha visto más afectados son los eventos, ¿no? O sea, todo lo que es producción de eventos, catering, matrimonios, ellas hicieron un concepto para que se junten todos los productores en una casa, todos los que están en el negocio que no compiten, sino que al contrario nos ayudan, y fueron afectados por la pandemia, pero mantienen todavía el sitio y ahora le han dado oportunidad también. A emprendedores, ¿no? Hay gente que hace eventos pero se ha reinventado. Y hay emprendedores que Casa Blum y está apoyando. Por ejemplo, tenemos acá, mira, ¿qué tenemos, Nano? Gaela, marca de ropa de Brenda Espinosa. Gaela, una marca, miren, que se ha reinventado, está haciendo ropa para mujeres, ropa bastante bonita, tiene buzos, tiene polos. Todo para la mujer emprendedora, para ti, mujer, que quieres vestir regia, cómoda en estos momentos, ¿no? Pero bueno, acá tengo otra, fíjate esta canasta, ¿eh? Estas son canastas de picnic que hace Jimena Rullón. Para ir a los parques. Ella organizaba como eventos en los parques, ahora te vende la canasta porque todavía no puede hacer los eventos en los parques y también te vende su manguén. Pero miren qué interesante, te da todo el kit completo, o sea, los platitos, te da para que tú vayas, te da la manta, todo, todo para que tú hagas el picnic en tu casa. Ella hacía eventos en parques y ahora te vende el kit completo para que tú puedas hacer el evento. Ahí van a salir los contactos de Brenda, ahí están los contactos de Brenda para que la puedan llamar para su ropa y de Jimena, ahí la tienes. Ahora, ¿a dónde nos vamos? Nano, ahora nos vamos con Jordano Rendina, nuestro consultor del día de hoy, que nos va a enseñar cómo ser resilientes en momentos de crisis. Vamos contigo, Jordano. Gracias, Nano. Hola, amigos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la resiliencia para emprender. ¿Qué cosa es? Es la capacidad que tiene todo ser humano para desarrollar un sistema que le va a ayudar a sentir, pensar y actuar de manera que pueda lograr todos los desafíos que se presentan. Está comprobado que la mayoría de empresas y personas que actúan con asertividad ante la adversidad también experimentan un incremento en su capacidad, productividad y innovación. El secreto está en dos elementos. Por un lado, nuestra percepción de la realidad, la cual al decir siempre positiva, optimista, asertiva, nosotros siempre como emprendedores vemos oportunidades en lugar de problemas, soluciones en lugar de contratiempos y sobre todo una gran cantidad de ideas para encarar cualquier obstáculo. Pero por otro lado, también está nuestra capacidad de respuesta. Nosotros necesitamos ser flexibles y por ello es que podemos acudir a la herramienta de los metaprogramas de la PNM, la programación neurolingüística. ¿Qué cosas son? Bueno, son características de nuestra personalidad que de alguna manera nos identifican y que se revelan a la hora de comunicarnos con los demás. Algunos son introvertidos, otros extrovertidos, proactivos, reactivos, tolerantes, críticos. Entonces, lo más importante de todo esto es que se pueden cambiar de acuerdo a la voluntad de la persona y de la circunstancia que está viviendo. En esta oportunidad les hablaré de cinco de ellos. Vamos a empezar con el primero. El metaprograma introvertido-extrovertido. Los introvertidos son algo solitarios, poco comunicativos. En esos tiempos necesitas ser más sociables. Necesitas aprender a iniciar, desarrollar y mantener relaciones sólidas. De lo contrario, ¿a quién le vas a vender tus productos y servicios? ¿Cómo vas a incrementar tu comunidad de seguidores en redes sociales? ¿De qué manera vas a captar las oportunidades que se presentan en el camino? Por otro lado, si eres demasiado, demasiado extrovertido, puedes hacer ajustes, ¿para qué? Para ser más eficiente, más enfocado y por ende, más efectivo. El segundo metaprograma de procedimientos y opciones. Las personas de procedimientos tienden a repetir eternamente el mismo comportamiento que les ha dado resultados buenos en el pasado. En cambio, los de opciones son más curiosos, más arriesgados, les gustan las cosas nuevas. ¿Y adivinen qué? Si quieres, en esos tiempos, si quieres diferenciarte entre tus rivales como una empresa, un negocio innovador y generar una multitud de opciones de inversiones, ¿en cuál de los dos extremos necesitas estar más? Las personas resilientes tienen muchas, pero muchas ideas. El tercer metaprograma es de similitud y diferencias. Las personas de diferencias tienden a ser críticos, inconformes, a veces polémicos. En cambio, los de similitud son más tolerantes, tienen más inteligencia emocional, lo cual es ideal en el mundo del marketing y de las ventas. Entonces, en esos tiempos necesitamos ser conciliadores, bien dispuestos a mejorar nuestros productos, nuestra atención al cliente, nuestra capacidad de escucha activa y sobre todo de retroalimentación. El cuarto metaprograma es el metaprograma de proactivo-reactivo. Las personas proactivas se adelantan hacia las oportunidades y las amenazas. Los reactivos reaccionan. Imagínate cómo estuvieras ahora si hubieras tomado un rol proactivo hacia la transformación digital antes que empiece la crisis sanitaria. No es cierto, hubieras desarrollado tus productos y servicios, hubieras mejorado tu posicionamiento en las redes sociales, hubieras participado en alguno de los concursos de emprendimiento e innovación que se está dando por todos lados. Seamos proactivos en la medida de lo posible. El quinto y último metaprograma es el dolor y placer. Hay algunas personas que se sienten motivadas hacia la obtención, el logro del placer en sus vidas, pero hay otros en cambio que evitan el dolor. A estos es muy común escucharles decir que me toca hablar en público. No me queda de otra que ser community manager. Debo ser diseñador gráfico. Esa actitud no solamente genera poca motivación, poca productividad, sino que crea una falsa sensación de bienestar. En cambio, los de actitud hacia el placer es muy probable que les escuches decir quiero ser el mejor diseñador gráfico, quiero ser un excelente orador, quiero ser el mejor community manager de mi país. Así que de ahora en adelante orientemos nuestra actitud hacia la obtención del placer. Muy bien amigos, por hoy es todo. La tarea va a consistir en implementar todos los metaprogramas que hemos mencionado y también decidir en cuál de los dos extremos necesitamos enfocar nuestra actitud. Apliquemos los metaprogramas de la programación neurolingüística para ser más flexibles en los nuevos entornos. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo y saludos. Gracias, Jordano, por los consejos. Sí, Nano, pero también tenemos nuestros consejos. Así que aquí empieza. Ya que poco, ya que poco. Ya que poco, ya que poco. Ya que poco. Leje, lo arranco yo. Le voy a dar mi primer consejo. Todo pasa. Puedes sentirte en el peor de los momentos, pero siempre piensa que alguna vez volverás a despertar, volverás a escuchar claritos, a ver el amanecer y decir, yo en ese momento creía que no iba a salir de eso. Siempre puede salir cuando usas tu mente y tu razonamiento. Segundo consejo, acepta que los golpes son parte de la vida. Todos los emprendedores hemos pasado por momentos complicados, hemos fracasado, pero hemos salido adelante. Solo que tú ves siempre cuando el metal brilla, pero no ves cuando hemos pasado los momentos complicados. Así que acepta los golpes de la vida como parte de nuestras vidas. Tercer consejo, no te quedes en el hoyo. Está bien que hayas perdido, que hayas quebrado, que tu empleo ya no esté, que hayas perdido a alguien, pero uno tiene que salir, salir de esa curva, salir del hoyo. Es muy importante. ¿Puedes estar ahí un rato? Sí. ¿Puedes sufrir ahí un rato? Sí. Pero en cuanto puedas, salir del hoyo. Cuarto consejo, busca a otros metales como tú. Busca gente resiliente como tú, gente positiva, que en estos momentos te va a ayudar. Busquen asociarse, cooperarse, porque es un momento para apoyarnos entre todos. Así que salte de esas personas tóxicas, de esas personas que no te están ayudando en nada bueno y busca gente que de repente puedes compartir. También puedes lamentarte con estas personas, pero puedes sacar nuevas ideas, puedes ver nuevas opciones de negocio. Así que busca gente como tú. Y nuestro consejo número cinco, nuestro último consejo, mantente en movimiento, mantente afuera. Yo sé que de repente lo puedo decir a la calle, pero cuando te decimos que te mantengas afuera, es que te mantengas en contacto con otra gente. Y te recuerda, la gente no solamente es pobre porque no tiene recursos, sino que la gente es pobre cuando no tienen contactos. A mantenerse en movimiento. Y seguimos en Somos Empresa. Y acá seguimos en Casa Blooming, lo estamos grabando. Y esta es la zona nano de Casa Blooming Gallery. Este es el lugar donde nosotros tenemos emprendedores. Mira, acá tenemos a Coco Chumino. Desde acá se acabó que ya había echado ojo ya. Mira, este zapato nano de Coco Chumino es un emprendedor trujillano, Ángel Chumino, que hace estos zapatos. Y Casa Blooming le da el espacio para que puedan tener acá tipo un show. Es interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Y con la calidad, además, del zapato trujillano, el porvenir. Toda la zona de Trujillo es la zona zapatera más grande de todo nuestro país. ¿Te gusta nano? Sí, lo puedo usar, lo puedo usar. Vamos a poner los teléfonos. Los teléfonos. Los teléfonos para que lo puedan llamar a él. Mira, interesante. Miren, la calidad súper increíble. Nosotros seguimos aquí en Somos Empresa. Nos vamos con nuestro emprendedor digital, con Walter Muñoz y Vía Digital. Hola, nano. Actualmente todos estamos utilizando internet para relacionarnos, comunicarnos, informarnos, comprar, trabajar y hasta entretenernos como nunca antes lo hayamos hecho. Las empresas, por su parte, han tenido también que incorporar rápidamente la tecnología para mejorar la experiencia digital del cliente y desplegar nuevas opciones de negocios digitales. Las que han conseguido adaptarse a esta nueva realidad han demostrado ser más resilientes. En cambio, las empresas que no contaban con un e-commerce ni con canales de venta digitales han visto congelado su negocio en esta última temporada. Es por esto que hoy todos los emprendedores debemos capacitarnos y tener los conocimientos digitales más actualizados que nunca, además de tener competencias clave como las ventas a través de canales digitales, el teletrabajo, la colaboración a distancia, la comunicación con nuestro equipo de trabajo, la innovación y la agilidad. Estas son algunas acciones que debes realizar en tu negocio para no quedarte atrás y poder aprovechar esta ola digital. 1. Crea o refuerza tus canales de venta online, implementa una página web o un e-commerce si tu catálogo de productos es amplio, utiliza las redes sociales para promocionar tus productos y apóyate en WhatsApp, que es una herramienta muy útil para el proceso de venta de cualquier negocio. 2. Capacita a tu personal y hazlos parte de esta digitalización de tu negocio, sobre todo a los que tienen comunicación directa con tus clientes, como el área de ventas y atención al cliente. 3. La atención a domicilio, implementar un servicio de delivery permite que tu negocio pase de vender productos o servicios a brindar experiencias y te permitirá sobre todo diferenciarte rápidamente de tus competidores. 4. Fideliza a tus clientes, recopila los correos electrónicos de tus clientes y envíales un saludo o tarjeta virtual en estas próximas fechas especiales, por ejemplo, viene Navidad y Año Nuevo. Esta es una buena estrategia para estar siempre en la mente de tu consumidor. Recuerda que también puedes enviar estos saludos a través de WhatsApp. Bueno, emprendedores, espero que estos consejos les hayan servido y recuerden que desde Vida Digital estamos para ayudarlos a subirse y dominar esta ola digital. Tú también puedes mejorar las ventas a través de Internet. Contáctanos hoy y obtenga un diagnóstico digital gratuito de tu negocio. ¡Nos vemos! Seguimos aquí en Somos Empresa hablando hoy día de la resiliencia, la capacidad que tenemos para salir adelante después de los golpes, después de las caídas. Y precisamente de eso es de lo que nos va a hablar Mayra, que es donde está acá conmigo, porque ella se ha ido a hacer su nota de mujeres emprendedoras de exitosas. ¡Vamos a ver! Gracias Nano. ¿Cómo están exitosas? El día de hoy he conocido a una mujer súper resiliente, súper emprendedora y que ha sabido salir adelante pese a las dificultades que puede haber tenido hace algunos meses. Los emprendedores salimos fortalecidos ante las adversidades, le buscamos el lado positivo, siempre somos creativos, innovadores. Y Mónica Arroba Suga, una emprendedora que he conocido el día de hoy, es un claro ejemplo de esto. Quiero que conozcan a Mónica, una mujer emprendedora que se ha dedicado al rubro de la iluminación. ¡Vamos con Mónica! Hola Mónica, ¿cómo estás? Gracias por ser parte de nuestro segmento de exitosas. Mónica, nos gusta saber el lado emprendedor de las personas. Cuéntanos, ¿cómo así nace tu emprendimiento? Hola Mayra, muchas gracias por invitarme a este segmento de exitosas. La verdad es que yo siempre fui muy cobarde para hacer un negocio propio, a pesar de los muchos consejos y preguntas que me ayudan a la gente. Pero hace tres años, la constructora en la que yo trabajaba quebró. Entonces, tuve que decidir entre un trabajo estable, como siempre lo había tenido, o dar el gran salto y hacer un emprendimiento. Dio la coincidencia que justo llegó un amigo del colegio, que había estado cinco años en Asia, y estaba en la misma situación que yo. Así que decidimos juntar sinergia. Él es ingeniero mecánico, yo soy arquitecta, y mi primer trabajo fue justamente iluminación. Entonces, encontramos el momento justo para juntarnos, trabajar, y fue así que se dio esta oportunidad, ¿no? Porque nació este emprendimiento. Mónica, el día de hoy estamos hablando de la resiliencia en el emprendedor. Las personas, los emprendedores, usamos los momentos complicados como un motor para cambiar, para salir adelante, para ser creativos. Este es un momento que algunos hemos pasado en momentos complicados, ¿no? ¿Cómo te ha afectado, o cuál ha sido el momento más complicado para ti como emprendedora en estos últimos años? El momento más crítico fue el inicio de la pandemia, ¿no? Porque no podíamos salir, nuestro trabajo es mucho en la calle. No es venta por internet, nada. Es visitar obras, clientes. Así que, en vez de esperar a que pase la pandemia, decidimos ir más allá y ver qué podíamos hacer. Nuestros proveedores en China nos ofrecían de todo para combatir la pandemia, ¿no? Hasta mascarillas, nos ofrecían de todo. Cuando nombraron el tema de lámparas ultravioleta, dijimos, eso es lo nuestro. Porque nosotros hacemos proyectos de iluminación, importamos luminarios de China o de otros países de Estados Unidos, según nuestro proyecto. Entonces, cuando hablaron del tema de las lámparas UV, nos interesó, hicimos nuestras investigaciones, ¿no? Empezamos a leer este asunto en páginas importantes, ¿no? Y además trajimos muestras, diferentes muestras. Y lo más importante es que trajimos un medidor de radiación UV que justo mide el rango, el rango de longitud de onda, que es la que elimina el coronavirus, ¿no? Porque no es para la longitud de onda que la radiación UV mata el coronavirus o lo elimina, ¿no? Entonces, trajimos este medidor y empezamos a hacer pruebas con todas las muestras. Desechamos varias muestras y al final importamos las que nos quedábamos, con las mejores, ¿no? Por eso fueron elegidas. Interesante, Mónica, porque no podías ir a las obras, a vender tus proyectos, pero has sabido cómo reinventarte ante estos tiempos, ¿no? Así que interesante porque no te has quedado ahí, sino que has visto qué otras cosas hacer. Ese es el emprendedor. Nosotros los emprendedores no nos quedamos sentados en nuestro sitio, sino que buscamos qué cosas hacer para mejorar nuestros emprendimientos, para llevar a cabo lo que queremos hacer. Entonces, Mónica, ¿qué consejo nos dejas a todas las mujeres exitosas que te están viendo? A todas las mujeres les diría que traten de buscar un equilibrio entre la función que nos tocó hacer, que sean esposas, sean madres, ¿no? Mujer, trabajadora, que busquen ese equilibrio que sí es posible, ¿no? Todo es posible, en verdad. Si uno tiene las ganas de emprender, uno tiene las ganas de salir adelante, busca el tiempo, busca la forma y sabe cómo multiplicarse y vivir. La verdad es que las mujeres lo podemos hacer. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales con Conf e Innovando la Luz, ¿no? En Instagram, en Facebook, en LinkedIn y también al teléfono 951-748-880. Somos Empresa. Exitosas. Mónica, una mujer emprendedora que ha sabido reinventarse. Ella, por muchos años, vendía proyectos de iluminación a obras, tenía que hacer visitas y ahora no se... No pudo ir de la noche a la mañana, dijeron, ya no se puede, no puede salir. ¿Qué pasaría si en tu negocio de la noche a la mañana, o muchos de nosotros en nuestro negocio de la noche a la mañana han tenido que cerrar o hemos tenido que reinventarnos? Entonces, es importante, nosotros como emprendedores resilientes que somos, tenemos que confiar en nuestras capacidades. Tenemos que ser creativos, innovadores. Tenemos que ver otras oportunidades. Tenemos que innovar. Eso es importantísimo para poder salir adelante en nuestros emprendimientos. Y quiero agradecer a Cala Joyas, una marca de una mujer resiliente, fuerte, adherida, que nos empodera a través de las joyas. Gracias, Cala Joyas. Nos vemos exitosas. Emprendedores, seguimos aquí en Casa Blume. Esta es una especie de directorio que tienen ellos acá en un tercer piso, donde se pueden reunir, pueden tener un área de negocios también, ¿no? Exacto, es para gente, los eventistas, ¿no? Que quieren reunirse con sus futuros clientes, así que pueden venir acá. Ese es un excelente espacio para todos los emprendedores. Continuamos, seguimos con Emprendedores en Acción. Sí, Emprendedores en Acción. Vamos a contar la historia o contar un poquito de los emprendedores que han sido resilientes, que han usado estos momentos de golpes como un motor para salir adelante en la noche. Así que, vamos con el primer emprendimiento. El primer emprendimiento es de Maguilla. Geraldine, una mujer que en esta pandemia dijo, voy a regalarles rompecabezas a mis familiares para que no salgan de, no salgan y no se vayan a contagiar. Entonces, ella siempre les regalaba rompecabezas. Llegó un punto, ella de su familia la llamaba triste y le decía, Gerald, ya no tenemos rompecabezas, ya no tenemos más que armar. Entonces, ella usó eso y dijo, voy a hacer un emprendimiento a través de esto. Ahora vende rompecabezas. Es una muy buena estrategia para que puedas, de repente, tener memoria, para que puedas enfocarte en otras cosas. Y puedas olvidarte un poco de los problemas. Así que, interesante, es una muy buena oportunidad. Y también encontró proveedores del extranjero que está empezando a traer para poder darles a sus clientes los rompecabezas que tanto tienen. Así que, si quieres distraerte en estos momentos, quieres olvidarte un poco y quieres mejorar el tema de la concentración, para eso está Rompecabezas Maguilla, Geraldine y a los celestinos que aparecen aquí. Y nuestro siguiente emprendimiento es Mima Lindy. Este es un tema que ahora ha salido muchísimo. La ropa interior de la mujer para que se sienta feliz, para que se sienta empoderada. Son tres mujeres, mamá y dos hijas. Miriam, Carla y Yanina. Y ustedes decidieron sacar esta marca y ahí vamos a ver los modelos que tienen. Mira, super modelos, diferentes. ¿Quieres sentirte empoderada? ¿Quieres sentirte feliz en una lencería diferente? Pues allí, allí tienes los teléfonos, las direcciones y los contactos de Mima Lindy. Y el tercer emprendimiento es de R&J Store, de Rosa y Luz, mamá e hija, que se quedaron sin trabajo y dijeron tenemos que emprender, tenemos que hacer un negocio. Así que sacaron su empresa de ropa, ropa cómoda, ropa bonita para las mujeres en estos momentos. Tienen palazos, tienen vestidos, aquellos que salen acá. Toda la ropa que quieres tú para vestirte y lucir regia y cómoda en estos momentos. Pero importante, porque ellos mismos producen, son productos fabricados por ellas mismas, pero tienen a un precio súper, súper económico. Así que no necesitas gastar mucho dinero para verte y lucir muy bien. Así que, ya sabes, contáctalos a los teléfonos que aparecen aquí, R&J Store. Y el cuarto emprendimiento es de Alejandra Zúñiga. Ella es arequipeña. Ella trabajaba, pero dijo, me quiero en realidad dedicar ahora a estar tranquila, a estar con un hijo. Y dijo, ¿qué puedo hacer? Ella extrañaba mucho los desayunos, la comida arequipeña. Y dijo, ¿por qué no hago yo antojos, desayunos? También puedo llevar lonches, también puedo llevar comida. Pero con este sabor de Arequipa, con este sabor de la tranquilidad, del lonche, del desayuno en la provincia. Pues eso es lo que te da Alejandra Zúñiga con la arequipeña. Teléfonos, allí en pantalla, contactos, redes sociales y todo, para que disfrutes del sabor familiar y tradicional de Arequipa en tu casa. Y nuestro quinto emprendimiento es Amuyo, de Yanela y Leandro. Leandro es un arquitecto que se puso de acuerdo con Yanela, su pareja, y dijo, tenemos que hacer algo, tenemos que emprender en algún negocio. Así que ellos dijeron, a raíz de la pandemia, mucha gente va a trabajar desde casa, quiere practicidad. Entonces, diseñar un producto para que tú puedas trabajar desde casa, que son sustentables, ecológicos, prácticos, y apoyan ellos al medio ambiente. Tienen soportes para laptops, tienen diferentes productos. Acá podemos ver todos los productos que Amuyo tiene para que puedas trabajar desde casa. Así que si estás interesado en alguno de estos productos, puedes contactarlo a los teléfonos que aparecen. Emprendedores, si son resilientes, si tienen productos, si tienen servicios, ellos nos lo pueden enviar a Somos Empresa, nosotros encantados de sacarle sus productos. Nosotros lo que queremos es promover el emprendimiento en nuestro país. Quiero invitarlos a que vean estas imágenes de Pollos Narch. Estas imágenes nomás ya tienen un bolsito de pollo a la brasa. Mira lo que Pollos Narch te ofrece. Y bien, estamos terminando nuestro programa de hoy de Somos Empresa. Hoy hemos hablado de la resiliencia. ¿Qué hemos aprendido, María? No, hemos aprendido que la resiliencia es la capacidad que todo ser humano tiene para volver a su estado natural frente a los golpes, ¿no? ¿Qué importante es esto? Yo también me quedo con lo que tú comentaste, que tenemos que buscar a metales parecidos a nosotros. ¿No es cierto? Porque hemos hablado que son los metales los que tienen esta capacidad de regresar a su estado natural, para llevarlo al ejemplo de las personas, que tenemos que juntarnos con las personas que tengan las mismas energías que nosotros para poder apoyarnos y para no quedarnos, pues, en el odio. Y cooperar, ¿no? Cooperar entre nosotros. Un caso es Casa Blooming, el lugar donde hemos trabajado el día de hoy, que es un lugar, un espacio de gente, de mujeres resilientes que han sabido salir adelante pese a las adversidades. Porque tú sabes que este es un sector que todavía no se ha reactivado, ¿no? ¿No? Así es, el sector de eventos no se ha reactivado. ¿Hasta cuándo, pues, el gobierno va a dejar a gente sin trabajo, sin la posibilidad de emprender? Vamos, además, a hacer un programa dedicado a toda la gente que está en salud. Y hay mucha gente, muchos curos que todavía no pueden salir adelante, no pueden reactivarse. Así que es interesante este tema. Todos los emprendedores que estén buscando apoyo, escríbanos que vamos a dedicar un programa enteramente a ustedes. Y nosotros nos despedimos. Nos vemos el próximo jueves aquí en Somos Empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!